Rumor de palmera Mercado Municipal de Orotina Nuestro legado El Mercado Municipal de Orotina es un verdadero sobreviviente que llega al siglo XXI como testigo de una época lejana de evanistas que, a pesar de la sencillez de la estructura, se preocuparon por agregar detalles decorativos. Desde la calle, es difícil imaginar que el mercado originalmente fue construido como un espacio abierto, carente de paredes en su perímetro. La construcción se inició en 1912. Los 105 años que han transcurrido desde que finalizó la construcción hasta hoy no han pasado en vano, mucho menos al tratarse de una edificación cuyo vulnerable esqueleto es de madera. El encargado de ejecutar los planos fue Alfonso Iglesias. El Mercado de Orotina es único, tanto por sus dimensiones como por la elaboración técnico-constructiva. En la intervención del mercado se aplica la normativa del ICOMOS para edificios históricos construidos en madera. Por lo tanto, las piezas nuevas que se integran estarán diferenciadas de las originales, no solo por el color de la madera nueva, sino que además tendrán un sello para que sea fácil identificarlas. Estas normas también aplican para el sistema constructivo y el diseño. Tienen que reproducirse los sistemas constructivos originales. Por ejemplo, donde hay una unión con un diseño particular del edificio, se replica la misma unión, pero no puede ser diferente. Deben usarse las mismas técnicas y utilizar el mismo tipo de herramientas para lograr acabados idénticos. Si se sustituye una pieza de madera que tenía unos tornillos y pines, igual se vuelven a colocar los pines originales. Solo se cambia la parte deteriorada. Según informó Oscar Salas, arquitecto a cargo de la ejecución del proyecto por parte del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, en el Antiguo Mercado se invertirá la suma de 150 millones de colones, producto del premio obtenido por el arquitecto Rodolfo Mejías, quien presentó el proyecto de restauración en el 2018 al certamen Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico, y obtuvo el galardón. Como rotinense, mi vida siempre ha estado ligada al pueblo y al mercado, ya sea porque mi abuelo trabajó como tramero, o porque mi papá alegraba como la música de una rocola. Cuando somos de campo y se tiene la oportunidad de estudiar, en este caso arquitectura, siempre tenemos esa inquietud de cómo llevar al lugar de origen lo aprendido. Así que desde estudiante empecé con la obsesión de documentar y conocer mejor la historia y la arquitectura de nuestro pueblo. Con los años se nos ha dado cuenta del nivel de deterioro en que se encuentran, y creo que en algún momento llegué a la conclusión de que había que cerrar procesos de esos sueños que habían empezado mucho atrás. La idea se empieza a concretar, tanto teórico como técnicamente. Lo presenté en congresos, en Cuba, en Brasil, amigos de Guatemala me ayudaron, escribí artículos. Inicialmente participaría en el 2017, pero el proyecto, como una fruta, no estaba maduro aún, así que lo ofendé un año más, con el apoyo de mentores, expertos, ex profesores, amigos, profesionales, asistentes, ex alumnos, con los cuales estoy muy agradecido. Sin embargo, no hay casualidades tampoco. Contar con la maestría de diseño urbano me abrió la posibilidad de poder ser parte del proyecto de renovación de espacios públicos que la Municipalidad de Urotina estaba desarrollando. Esto permitió unir el diseño externo de la plazoleta y el parquecito a la restauración interna del mercado. Gracias a ese apoyo municipal, fue como se logró integrar ambos diseños. El resultado de ese esfuerzo fue que el Ministerio de Cultura otorgara el premio para restaurar el mercado de sus rutinas en el 2018. Decía un autor alemán, Ulrich Konrads, que la arquitectura es el escenario para la vida. Lamentablemente el tiempo, las circunstancias, hacen estragos en nuestros escenarios, con falta mucho por hacer en nuestra ciudad, para que otras generaciones también atesoren recuerdos y el apego por rutina como lo hicimos nosotros. Con esta restauración, tendremos mercado para muchos años más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!